No importa el color que tengas, serás bienvenido. No importa el color que veas, serás percibido. No importa si ya estuviste mucho tiempo a ciegas, lo que importa es que por fin estás aquí. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra, eres bienvenido. Empezamos esta semana con las mejores energías, sí, en hora 23. Sean bienvenidos todos ustedes, le presentamos nuestra propuesta, estas son las 5 del día. Hay una preocupación, no solamente en las organizaciones sociales, sino también en la militancia que está acá en el país. Me preocupa en lo personal la decisión que vaya a tomar el Departamento de la Paz. En el entendido, si ustedes recuerdan, la Paz, sus 20 provincias, les dijo que es innegociable, indeclinable la candidatura de David Choquebanc. Esto se va a investigar, entiendo que la que está detenida la van a trasladar a Cochabamba el día de hoy, por el caso del narcotráfico, y seguramente seguirá su proceso. Nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre la justicia. En el marco de la investigación sobre presunta corrupción en el Fondo de Desarrollo Indígena, y tras la solicitud del director de esa instancia de ampliar la misma contra exautoridades y otras personas, la fiscal asignada al caso confirmó este lunes que ya se presentó la ampliación de investigación al juzgado donde radica el caso, contra el exministro de Economía, Luis Arce Catacora. Y de inicio solicitando trabajo de coordinación con lo que es la campaña de limpieza, así eliminamos criadero de mosquitos que es el origen, el inicio de este vector. Asociado a la fumigación y un diagnóstico rápido, un tratamiento oportuno y una vigilancia epidemiológica, vamos a disminuir los casos que hasta la fecha en lo que es la acumulación son 168 casos positivos en todo el departamento en la presente gestión 2020. El presidente de este partido, este partido y la comisión de este partido, lo que ha estado buscando es justamente esa concertación. Hoy son varios los temas que estaremos abordando en Hora 23 y estaremos justamente con analistas y otros especialistas en diferentes áreas. Bienvenidos una vez más, estas son las tres que usted debe saber. La Dirección General de Migración de Bolivia activó las alertas migratorias en las fronteras ante la fuga de 75 presos de un penal de Paraguay. Entre los delincuentes que huyeron están miembros del primer comando capital, considerada como la organización criminal más grande y mejor organizada en el Brasil. Andrónico Rodríguez sostuvo que las seis federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba y otras organizaciones sociales se concentran para escuchar el mensaje que el expresidente Evo Morales dará desde Argentina en el marco del Día del Estado Plurinacional. A través de un comunicado oficial del Ministerio de Comunicación, el gobierno confirmó que el 22 de enero los medios de comunicación no están obligados a transmitir en su totalidad el mensaje presidencial y no se aplicará ninguna sanción para el medio de comunicación que decida no unirse a la transmisión. Preste mucha atención porque ahora queremos presentarle esta pregunta. Sí, tenemos una pregunta para hacerle a usted y que participe a través de nuestras redes sociales. La pregunta es esta. ¿Qué opina usted sobre el binomio del MAS? Arce Choquehuanca. Recordemos que Evo Morales ha sido quien ha dado a conocer el nombre de estas dos personas, el binomio oficial del movimiento al socialismo para estas próximas elecciones. Pero ¿cuál es su opinión? Queremos conocerla a través de nuestras redes sociales. Ya sabe, usted puede participar. Y fue el propio Evo Morales que desde la Argentina ha presentado a los candidatos del MAS a la presidencia y la vicepresidencia. Estamos hablando de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Buenas tardes, para no perjudicar a la media de comunicación, como está en nuestra delegación que viene de Bolivia. Un debate profundo, un debate, nuevamente quiero decir, desde un punto de vista económico, programático. Un debate orientado a cómo ganar el día 3 de mayo en Bolivia. Y además de eso, preparados para ganar en la primera vuelta. El candidato a presidente del movimiento al socialismo, un instrumento político con la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. Cambiato a vicepresidente, tomando en cuenta la propuesta del pacto de hoy en día. Quiero informarles que nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Choquehuanca. Pero ahora veamos quiénes son estos hombres, quién es Luis Arce Catacora y quién es el señor David Choquehuanca. A continuación. Luis Arce Catacora nació en la ciudad de La Paz el 28 de septiembre de 1963. Licenciado en Economía por la Universidad Mayor de San Andrés, máster en Ciencias Económicas. En 1987, trabajó en el Banco Central de Bolivia, donde inició su carrera profesional. El 2006 fue nombrado ministro de Hacienda por el gobierno de Evo Morales y tres años después asumió el cargo de ministro de Economía y Finanzas Públicas. Dio numerosas conferencias en universidades de Europa, América del Norte y América Latina. El 2013 estuvo entre los ocho mejores ministros de Economía de la región de un total de 18 autoridades de su misma área. David Choquehuanca Céspedes nació el 7 de mayo de 1961 en una localidad del municipio de Guarina. Juanca fue designado secretario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Tanto al usarse Catacora como David Choquehuanca Céspedes fueron las autoridades que más tiempo permanecieron en las gestiones del gobierno de Evo Morales Ayman. Ahí está. Hoy analizamos este binomio, la propuesta del movimiento al socialismo o de Evo Morales. Vamos a hablar de ese tema. Estamos con los analistas políticos Moira Sandoval y Marcelo Silva, a quienes le doy la bienvenida. Buenas noches, un gusto compartir la mesa con ustedes. Buenas noches, un gusto estar contigo, Bania, y en esta casa donde se practica la libertad de expresión. Privilegio, privilegio estar con ustedes dos. Bueno, empiezo con usted, doña Moira Sandoval, por favor. ¿Qué le parece este binomio? El binomio ha sido elegido seguramente bajo parámetros electorales en razón de cautivar un electorado de clase media pensando de que es lo que ha perdido el movimiento al socialismo en esta última elección y en esta última fase del gobierno. Los últimos años han sido de un desgaste muy grande con relación a la clase media y una interpelación muy grande en relación a las medidas adoptadas en detrimento de aquella clase social. Sin embargo, yo creo que aquí tendríamos que pensar que a Evo Morales no lo están orientando debidamente. Él se está basando aún en parte del discurso que esbozó hacia el país cuando era gobierno y tenía hegemonía y tenía el poder de imponer un discurso que nadie podía discutirle porque tanto la prensa, que tenía limitaciones para cuestionar como la sociedad civil, no podían hacer una interpelación plena y abierta. Entonces, el señor Evo Morales está todavía pensando que aquel gran ministro de Economía, como ellos decían, es en verdad un gran ministro de Economía y es en verdad una persona que puede hacer que la clase media se interpele y se identifique con él. Y creo que partir de esa premisa es un error. Preliminarmente me atrevo a decir esto porque en las elecciones que se avecinan tenemos muchos candidatos, preliminares por cierto, que dicen representar a la clase media y de hecho vienen de corrientes conservadoras, muchos. Entre Tutu Quiroga que ya anunció, Camacho, Mesa, incluso Chi, son muchos candidatos que pueden de alguna forma esbozar un discurso o capturar votos de la clase media. De hecho, Mesa obtuvo más del 30% en la elección anulada pasada. ¿Qué era la cualidad particular del movimiento al socialismo? ¿Qué es lo que puede hacer que alguien vote por el movimiento al socialismo? Pues el voto identitario y que además trate de conservar ese núcleo duro que se dice que tiene. Igual son especulaciones, pero pensamos que está alrededor de un 20 a 25%. Entonces, a esta gente que se ha visto desmoralizada por la manera en que se ha manejado los últimos meses la política que les ha hecho perder el gobierno y que por último ha hecho desprestigiar la imagen de sus líderes que muchos están prófugos y del mismo Evo Morales, se necesitaba aglutinar, reclutar nuevamente, interpelar a ese sector, hacer que se identifiquen y para ello era preciso más bien el voto identitario que era un candidato como Choquehuanca. Yo hubiera estado, creo, más conforme con una dupla que fuera Choquehuanca a la cabeza que de hecho estuvo ya proclamada por las bases del MAS, que no es un detalle mínimo estar mencionando que ha habido una proclamación desde las bases en el territorio nacional. Por tanto, esta imposición, porque viene en vía de imposición desde el extranjero, no parece estar haciendo una lectura precisa de toda esta dinámica. Tomando en cuenta lo que dijo, esta identidad del movimiento al socialismo que debía mantener, entonces, ¿este binomio tendrá ese equilibrio dirigentes, indígenas o letrados? No, no. A ver, es cuestionable por lo siguiente. Primero, tiene un tufillo poco democrático. Eso es bastante duro ya para el movimiento al socialismo. Las organizaciones sociales, los que se quedaron acá, parte de la bancada parlamentaria del MAS, ha expresado el deseo de que, indudablemente, ellos van a dar la cara, ellos van a poner el cuello en un momento, yo creo que electoral, que además va a ser muy, muy riguroso con el MAS. Van a sacarse todavía más trapitos sucios, se va a atacar muchísimo la gestión gubernamental. Entonces, quienes van a dar la cara, seguramente, han propuesto manejar ellos la campaña, manejar ellos las candidaturas, armarlas. Y, bueno, se ha decidido en la Argentina, en Buenos Aires, que sea Luis Arce Catacora. ¿Quién es Luis Arce Catacora en el perfil político? Hombre de extrema confianza de Álvaro García Linera y hombre de extrema confianza de Evo Morales. Entonces, un ratito, y lo dice en el discurso a Evo Morales, ¿no? Voy a considerar lo que han decidido ustedes en Bolivia, no lo voy a considerar, pero lo voy a poner como vicepresidente. Entonces, sigue sonando a un petufillo poco democrático. Y el segundo elemento que es cuestionable es de que hay una lectura, evidentemente, insuficiente de la realidad de la coyuntura política. Cuando estás en un partido con crisis, lo que tienes que hacer es tratar de mantener tu voto duro. Tienes que mantener a tus bases, tienes que fidelizar el voto. No puedes estar en un proceso de expansión. Si el MASU hubiese tenido la capacidad de seducir a las clases medias, lo hubiese hecho antes, cuando tenía una mejor posición. No lo va a hacer ahora, que está en desbande, que tiene un proceso de crisis, que tiene el aparato político en contra. Entonces, esta candidatura le está diciendo al voto duro del MASU, ratito, prefiero poner, en las palabras de Evo Morales, al blanco sano, encima del indígena originario, que es el voto duro, que es la estructura que realmente defiende el voto. Yo creo que, y ya lo están empezando a decir los dirigentes del MAS, esta decisión no solo que podría afectar electoralmente, sino que podría tocar incluso las simientes de ese voto duro, que podría en algún momento volverse en un voto receptivo. Ahora, Luis Arce, Catacora, ¿realmente podrá reemplazar al líder del MASU, a Evo Morales? Es que, para nada, porque el líder del MASU tenía ese componente que estamos reclamando, el componente identitario, el componente que hacía que la gente no discuta acerca del programa de gobierno y acerca de los defectos y debilidades del gobierno de Evo, porque al final era Evo, es decir, esa cualidad identitaria era imprescindible y por eso también ellos no lo reemplazaban por otro candidato. No digo aproximado, pero alguien que aquí es bueno destacar tiene raigambre en las bases sociales del MASU, es Choquehuanca. Choquehuanca fue muy aceptado en su gestión, tuvo conversaciones con todas las organizaciones sociales que componen al movimiento socialismo, no tuvo litigios con nadie, salvo con precisamente el grupo de García Linera que pensaba siempre acaparar el poder para sí y estar en el entorno de Evo, como al final lo hizo. Entonces, esta propuesta de binomio, postergar, además se había anunciado, mucha gente lo decía medio en broma en las redes sociales, les aseguro que van a poner un blancoide. Y ya no es un asunto de blancoide o negroide o indígena, es un asunto del origen de clase, el mensaje que está dando Evo es que él en este momento confía más, no solamente por ese grado de cercanía que ha señalado Marcelo, sino porque confía más y lo presenta como licenciado en alguien de la clase media, más allá de pensar que los va a querer seducir o conquistar, que por ahí puedo discrepar o coincidir con Marcelo si es el momento o no, pienso que el momento fue uno solo en la elección del 2006, porque era una incógnita cómo gobernaría Evo Morales. Después de eso ya la clase media no estuvo. De tal modo es que lo que debería haber hecho en clave siempre electoral, estratégica, era conservar el núcleo duro. Pero además, si iba a poner a alguien de la clase media, yo hubiera pensado, por ejemplo, en alguien como Doug Weiler, que ese sí que está bien recibido en la clase media porque hizo obras concretas. En un momento de un debate sobre economía, por ejemplo, que tú lo pongas a Arce Catacora, tiene cuatro candidatos que saben de economía, que también son expertos como Tutto Quiroga, y que lo pueden hacer en bolsa, y peor aún, pueden evidenciar y desarticular esa supuesta bonanza y éxito económico. Entonces, realmente es un candidato débil. Ahora, ¿Evo Morales confía en Arce o es que no quiere que alguien lo reemplace? A ver, me gusta eso porque a eso iba a ir, ¿no? Permítanme pensar perversamente como se lo hace en política a veces. ¿Será la intención de Evo Morales que alguien lo reemplace? Más allá de la estrategia electoral, hay una palabra que se llama cálculo político. Yo creo que a este candidato le cae muy bien a Evo Morales, por dos razones. Primero, porque es gente de su estrecha confianza, ¿no?, del círculo. Es gente de Álvaro García Linera, es gente de su confianza política, por lo tanto, ahí va. Y el segundo elemento es un candidato que indudablemente no va a opacar la figura de Evo Morales y esa lógica de identidad política, ni mucho menos va a jugarse autónomamente. Yo diría que incluso esta candidatura puede estar hecha en el cálculo político para que no tenga mucho éxito electoral. Es decir, que pierda. Sí, yo creo que no se quiere que se tenga mucho éxito electoral por una razón básica, porque si a alguien le va bien en el MAS y tiene una raíz indígena, si tiene un trabajo en las bases políticas, podría tranquilamente hacerte olvidar y eclipsar la figura de Evo Morales. Todavía en el imaginario de Evo Morales y su entorno está la lógica del retorno. ¿Cómo vas a retornar si alguien te lo ha hecho mejor que tú, si alguien te ha copado el espacio, si alguien te ha ganado el espacio? Es muy difícil hacerlo. Por eso, dentro del cálculo político, y te decía perversamente, por ahí esta candidatura está hecha, este binomio está hecho para que no tenga mucho éxito electoral y todavía se piense en una necesidad del retorno. Ahora, este binomio, hace un momento lo decían, ¿puede fracturar al MAS? ¿Puede dividir más al MAS? Se está viendo en este momento, claro, ha habido una evidente escisión, separación, del grupo parlamentario respecto de la cúpula allegada a Evo Morales, que está con él en Argentina, otros en la Embajada de México. Eso ya se ha visto de manera muy clara, porque ellos se han separado de las decisiones, de las instrucciones que venían desde Argentina, y ha sido recibido de buena manera por la población, porque eran las decisiones, pues, en función del país para mantener la paz social. Esa misma escisión, separación de las decisiones cupulares que ahora vienen en vía de imposición, también se han manifestado cuando lo han proclamado, porque esa es la dinámica natural en un partido, que se reúnen y vean en unas, no diré primarias, pero en una dinámica previa, quién podría ser el candidato. Es decir, Choquehuanca gozaba de ese apoyo de las bases, y eso es lo que debería haber importado. Ahora, sobre eso, tenía que haberse hecho el cálculo político, que ya lo hemos desmenuzado un rato antes, de cuál convenía más. Entonces, cuando Evo Morales y su entorno desprecian esos dos elementos, tanto el razonamiento del cálculo político, como el razonamiento de respetar a sus bases y cohesionar y conservar al partido y que no entre en desbande, y lo más grave, no es que entre en desbande, que no lo desafíen. En ese momento, yo estoy sospechando que lo van a desafiar, que van a desafiar la decisión de Morales y que van a intentar imponer. Elemento importante, Patsy había señalado de que no se presentaría a las elecciones en caso de que fuera Choquehuanca el candidato del MAS, porque sabe que Choquehuanca tiene raigambre en los sectores rurales del departamento de La Paz, Oruro. Entonces, cuando toman una decisión que no, realmente no tiene un respaldo ni técnico, ni de cálculo político, ni sociológico, ni electoral, meramente, uno podría sospechar lo que dice Marcelo, de que no les importa mucho cómo se vaya a relacionar en esta elección, pero hay una cosa que sí les importa mucho al movimiento, más que al movimiento, a Evo y su entorno, es tomar el poder. ¿Esto qué nos revela entonces entre líneas? Que ellos no estarían apostando, sí estarían en la formalidad de presentarse en las elecciones, pero no estarían apostando al retorno en esta elección, sino apostando a que quien sea electo en esta elección de mayo deba ser saboteado y boicoteado hasta ser finalmente, fíjate de que cualquiera que esté en esta elección de 3 de mayo, con esto concluyo, ya va a ser un periodo que interrumpe la continuidad de Morales, es decir, después de este periodo que asuma alguien, ya podría Evo nuevamente candidatear. A ver, veremos qué dice la gente del MAS, ¿les parece? Estamos en contacto ya con el señor Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está? Muy buenas noches, don Sergio. A ver, díganos, ¿qué responde el MAS? ¿Qué dice el MAS? ¿Qué dicen las organizaciones sociales con la presentación de este binomio? ¿Están de acuerdo o no? Bueno, un saludo cordial a todos que están viendo el canal, a ti Baña también, acá desde el Parlamento Nacional. Con relación a la pregunta es claro, nosotros somos orgánicos, se ha sacado una nómina no solamente de cuatro nombres, sino de nueve nombres, los cuales se ha elevado en consulta al jefe de campaña y con la participación y con la participación del pacto de unidad donde están organizaciones sociales como la Federación de Campesinos Tupac-Catari, Bartolina Cisa, los interculturales, la Centro Abre Boliviana y otros, han definido, ¿no? en coordinación con el jefe de campaña que vaya a la cabeza del binomio Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, ¿no? Creemos que con esta dupla estamos dando una respuesta al país, sobre todo el de poder articular entre los movimientos indígena originarios y también los movimientos de las clases sociales medias, ¿no? para que en ese marco podamos lograr una victoria en la primera vuelta en estas elecciones que se vienen. Hay muchos sectores que no están de acuerdo, don Sergio, han dicho que no se sienten identificados con la postulación del señor Luis Arce Catacora y se van a movilizar. Bueno, respetamos, ¿no?, el criterio de cada sector social, en este caso de los dirigentes, pero esto es normal, ¿no? En la anterior elección se dio un listado de diputados, senadores que no gozaban de la confianza de los sectores sociales, ¿no? Pero una vez inscritos ya en la corte, todos los pusimos a trabajar en la línea que ya se dio, ¿no?, de lograr la victoria también en la anterior elección. Y va a suceder lo mismo, ¿no? Si bien ahora algunos sectores se señalan disconformidad, pero al final van a aceptar la decisión que ya se ha votado. ¿No se estaría arriesgando mucho el MAS, tomando en cuenta esos sectores que no están de acuerdo? ¿Será que el señor Luis Arce Catacora de verdad puede ganar estas elecciones? ¿Ustedes consideran que sí puede ser un ganador? Luis Arce Catacora representa a la clase media, a la clase intelectual, un ministro que ha destacado dentro del gabinete de Hermano Evo Morales en la cartera del Ministerio de Finanzas, un modelo económico que ha implementado que se ha tratado incluso de exportar a sus países, ¿no? Por la consolidación de la economía, sobre todo, en nuestro país. Don Sergio, ustedes como bancada de La Paz y representando ya a la Asamblea Legislativa, ¿a quién propusieron para que sea candidato? Bueno, yo como presidente de la Cámara de Diputados no puedo emitir un pronunciamiento a nombre de todos los diputados y diputadas, ¿no? El aspecto político lo manejan los dirigentes de nuestro partido y ellos, en coordinación con nosotros de la campaña, definen esta situación. Nosotros lo que vamos es siempre acatar dentro del marco del respeto a nuestros sectores sociales y al instrumento político las decisiones que se vayan a adoptar. Un senador, el senador Aguilar del Movimiento al Socialismo, ha dicho de que este binomio no es oficial, que no está definido aún. Bueno, es su criterio del senador, pero no el criterio de toda la bancada nacional, ¿no? Hasta ahora nos hemos reunido para hacer un análisis de lo que el binomio fue ya anunciado, ¿no? Desde nuestro jefe de campaña. Pero, ¿qué ha pasado con el pacto de unidades ustedes se habían determinado a otro candidato? ¿Qué pasó con Andrónico Rodríguez? Bueno, seguramente ellos han hecho una valoración política, sobre todo, de qué elementos o qué personas garantizan la victoria en primera vuelta, ¿no? Para que nuevamente a través de las urnas el Movimiento Socialismo pueda volver al órgano ejecutivo y al órgano legislativo. Es decir, la decisión final la toma el expresidente Don Evo Morales. La decisión final lo toman los sectores sociales en coordinación con el jefe de campaña. Muy bien, don Sergio, le agradezco mucho por este contacto. Nosotros estamos haciendo un análisis porque esto ha generado muchas repercusiones en todo el país. Hay diferentes sectores que se van a movilizar, que están realizando ampliados. Y cierro con esto, por favor, ¿cómo ustedes van a unificar al MAS? Porque con este tipo de anuncios nos dan una señal de que habría división en el MAS. ¿Es así o no? No, no hay ninguna división, más bien eso es lo que quieren, ¿no? Los que nosotros decimos derecha son quienes seguramente hasta ahora están bailando, ¿no? con una posible división. Eso es falso. Nosotros estamos unidos más que nunca porque somos perseguidos permanentemente, ¿no? por las fuerzas del orden, por el ministerio público, cualquier situación que hacemos es sedición y terrorismo. Ojalá que por esta situación que estamos decidiendo no seamos objeto de persecución, ¿no? Muy bien, don Sergio, muchas gracias por este contacto una vez más. Nosotros seguimos acá y retornamos hasta el estudio para seguir haciendo este análisis. A ver, ¿qué opina sobre lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados? A ver, hay que leer el contexto, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza ese abstracto de organizaciones sociales, movimientos sociales. A ver, el presidente, el expresidente Evo Morales renuncia y hay que reconocerlo también en un clima de cierta orfandad. Es decir, aquellas organizaciones sociales, aquellos movimientos sociales, todos los martes tenían un gabinete paralelo con Alcán, ¿verdad? ¿No abandonaron? Muchos de ellos ni siquiera se pronunciaron y algunos le dieron la espalda, inclusive. Si uno hace el cálculo, si hubiese tenido dos o tres de esas organizaciones militantemente, organizadamente, fielmente, hubiese sido muy difícil que el expresidente Morales renuncie. Entonces, hay un cierto grado de orfandad, de abandono de las organizaciones sociales. Y esto lo confirma en Twitter, ¿verdad? Cuando Evo Morales pone en evidencia a Camacho, Camacho dice, bueno, yo, gracias a mi papá, conseguí el apoyo de las Fuerzas Armadas, Morales responde, ahí está, y le dice, Camacho, no seas tonto, hemos hablado con todas las organizaciones sociales, hemos hablado con mineros, hemos hablado con... O sea, no nos creamos mucho ese cuento de abstractos de que hay organizaciones sociales, movimientos sociales fuertes, férreos, alineados. No, ya se demostró eso en la salida de Morales. Claro, la pregunta lógica es, a ver, ahora que no hay poder, ahora que no hay pegas, ahora que no hay plata, ahora que no hay estructura de poder, ahora que no hay forma de coercionar, no hay forma, ninguna forma que se tenía antes, peor los vas a tener enamorados, es decir, peor los vas a cooptar. Claro, el diputado decía con mucha razón, es cierto, se aceptaban listas y demás porque había un poder ahí muy fuerte, hoy día no existe eso, hay un desbande, más bien hay una persecución y ella era muy acertada en eso sí. Ahora, la pregunta es, ¿esta candidatura podrá retejer esos hilos sueltos? Y me parece que no. Y al tema del fraccionamiento y atomización del movimiento socialismo, primero era la de los radicales y los demócratas, ¿verdad? Aquellos que apostaban a facilitar los pactos en la asamblea, aprobar la ley de convocatoria, etcétera, ¿no? Y los radicales que se iban por el desastre. Luego, esta división se profundizó entre el más de Buenos Aires o el más de la Argentina y el más de Bolivia, ¿no? Ya hubo más que sesionó, debatió, eligió candidatos acá y hubo otro más en la Argentina que hacía lo mismo. Me da la impresión en la forma en la que el movimiento socialismo ha presentado este binomio que puede ahondarse todavía la división entre los blancos sanos, entre comillas, ¿no? Evo Morales lo ha dicho y debería retractarse de eso también, y aquellos indígenas, sectores originarios, campesinos, cuidado con eso. pero además podría profundizarse la división entre aquellos que quieren tomar la rienda política, organizaciones naturales, políticas que apoyan al movimiento socialismo y todavía ese grupo muy palaciego, porque Morales pareciera que todavía no se la cree, que ha perdido el poder, no, muy palaciego, que es capaz de designar, de ir al designio de las candidaturas. Cuidado con que eso se presente y vaya a afectar, como te decía hace algunos minutos, el voto duro del MAS, que es lo que debería estar cuidando con muchísima atención. Con esto cierro, por favor, Doña Mora Sandoval. Ahora, ¿será que Evo Morales va a escuchar a sus bases, va a escuchar a estos sectores que no están de acuerdo con este binomio? ¿Podrá cambiar o no? Evo debería, debería poder cambiar, porque se ha señalado ya de que alejarse del pronunciamiento de, si bien no han sido poderosos en la época previa a su renuncia, los movimientos sociales que componen el pacto de unidad o han estado dubitativos, o incluso la COP, que no es del pacto, pero que le apoyaba, le pidió expresamente su renuncia, todas esas señales deben leerse en aquel momento de crisis y deben luego analizarse en los meses posteriores, que son al presente, donde ese alejamiento se ha consolidado, porque se han ido descubriendo más elementos que hacen que la gente que le seguía bajo una ilusión, que precisamente la propagaba en su gabinete de un éxito económico, de un buen manejo, de industrialización, de desarrollo humano en crecimiento, todo eso se ha ido cayendo, esas afirmaciones se han ido desvirtuando, y entonces eso hace que un grupo que todavía podía haber creído se aleje. Si no contamos, como se señaló además, con el elemento coercitivo, que era hacer que algún sector de la clase media en razón a ser funcionarios públicos apoyara, no hay otro elemento coercitivo ni prebendalizante tampoco, entonces, ¿por qué se piensa, por qué Evo Morales pensará de que realmente la gente con la sola presencia de un candidato en este momento improvisado, porque Arce Cotacora no ha sido político, nunca ha demostrado tener ningún carisma ni arrastre con ningún sector social, directamente fue alguien puesto a dedo por Evo Morales, no es pues un político, entonces, un candidato improvisado solo porque además él imagina que pertenece a la clase media, eso es también algo que habría que verificar, va a obtener de manera automática los votos de la clase media, es un pensamiento ingenuo, extrañamente producto de un análisis de una cúpula en Argentina, pero es un pensamiento que está conduciendo a una decisión catastrófica, porque aquí si bien se ha pronunciado este senador de Chuquisaca, estamos olvidando algo que es el motor del movimiento del socialismo y que también están a disgusto, que son los cocaleros que tenían su candidato andrónico y ellos están a disgusto, yo no sé hasta qué punto se puede manejar y ahí es donde volvemos a traer elementos que no están en el poder, hasta dónde se puede manejar el elemento coercitivo orgánico, se puede decir que se le puede reclamar ser orgánicos en estos tiempos cuando los de la bancada, yo creo que esto va a tener varios debates intensos esta semana en el movimiento al socialismo, la bancada está acá soportando las supuestas persecuciones o por lo menos presión de los órganos del Estado de control de la paz social y está soportando la presión también del exterior, pero están, no han fugado y están trabajando además en el parlamento y otros sectores que todavía componen el pacto de unidad están dubitativos y cuando se les hace esta imposición se echa por tierra todo aquel discurso de que el MAS era de los movimientos sociales porque ahora que los movimientos sociales en un panorama tan adverso logran articularse, yo me he quedado maravillada, logran articularse, logran poner ternas, logran proclamar un candidato y sabes, dar la cara, Marcelo, en estos tiempos dar la cara por el MAS y cuando se logra todo eso que hace pensar a la sociedad de que tiene cuerpo el movimiento que existe, que no es ficticio, entonces Evo Morales echa por tierra esto y sabes, es un pésimo cálculo político, Arce Catacora, yo no debería decir eso, deberíamos dejar que fracasen si ellos quieren, es un pésimo candidato en todos los sentidos y solo te pongo el ejemplo, sentalo cinco minutos en un debate con alguien que sí entienda de economía y se le cae todo. Tenemos que pasar en este sentido, les agradezco a ambos por haber venido de verdad a hablar de este tema, la política, ya estamos en este ambiente preelectoral, rumbo a las elecciones. Gracias a mis invitados, vamos a una pausa en hora 23. Es momento de nuestro contacto en vivo. Y saludamos a don Roberto Moscoso, él es secretario de organizaciones de unidad nacional porque se están reuniendo justamente en la ciudad de La Paz para definir su postulación o un frente de unidad. A ver, le vamos a consultar a don Roberto, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Bania, un saludo atento a toda la audiencia de tu canal. Aquí estamos, hemos estado durante todo el día debatiendo la dirigencia de todos los territorios de unidad nacional tenemos representación de los nueve departamentos más la poderosa regional del alto, tenemos dirigencia de provincias de los nueve departamentos y durante todo el día hemos debatido sobre el quehacer político y electoral de unidad nacional rumbo a las siguientes elecciones. Ha sido un debate duro, ha sido un debate intenso, muy participativo y la posición que ha predominado y es que unidad nacional sí o sí se presenta en las próximas elecciones vamos a participar en lo que vamos a ver es el cómo y le explico luego por qué. Yo quiero hacerle recuerdo al pueblo boliviano que Samuel Dore Medina y unidad nacional renunciaron a su legítima derecho de participar en las anteriores elecciones porque entendíamos que el rol de ese momento era de generar la unidad para poder confrontar a Evo Morales, derrotarlo electoralmente y políticamente y eso se dio gracias al renunciamiento de Samuel y gracias a esfuerzos de unidad de varios otros sectores logramos unir el voto en torno a Carlos Mesa ganarle la elección que el fraude no lo demostró es decir no logró demostrar la victoria de Carlos Mesa por el fraude pero ese ese frente de unidad ese frente en torno a una alternativa dio lugar al nacimiento del proyecto Las Piquitas de la generación de Las Piquitas y una movilización intensa de los ciudadanos bolivianos que permitió la renuncia de Evo Morales la salida de Evo Morales y la apertura a un proceso democrático nuevo moderno que esperemos se consolide en los próximos años Usted lo dijo Unidad Nacional sí o sí va a estas elecciones pero la pregunta es cómo lo harán ¿Tendrán candidatos a la presidencia a la vicepresidencia conformarán alianzas sumarán a otros candidatos ¿Cómo será? Bueno estamos conversando con absolutamente todos los candidatos y todos los líderes políticos y cívicos de este país con la tendencia de construir un proyecto de unidad fuerte que le permita a este proyecto ganar las próximas elecciones generar un gobierno importante fuerte responsable que le dé certidumbre a los bolivianos en los próximos años esta conformación entonces de este frente de unidad es la tarea a la cual va a estar abocada unidad nacional los próximos días nosotros estamos convencidos de que Samuel Doria Medina es el mejor hombre para el país es un hombre serio es un hombre responsable es un hombre que sabe de economía es un hombre que tiene experiencia y el país necesita gente de esa naturaleza hacia el futuro no creemos en improvisaciones pero sin embargo no hemos lanzado todavía a Samuel Doria Medina como candidato a la presidencia porque creemos que es importante consolidar un proyecto político unitario hacia el futuro tendiente a lo que dije tener un gobierno responsable serio y que permita tener tranquilidad al pueblo boliviano Don Samuel Doria Medina estuvo en los estudios de hora 23 y él claramente dijo queremos la unidad pero no por eso voy a ceder siempre refiriéndose a la anterior elección ¿cierto? cierto nuestra posición es somos un partido político somos el partido político mejor organizado de todo Bolivia seguramente junto con el MAS somos un partido con presencia en todo el territorio con programa con proyecto con propuestas y el país con un líder serio con la logística con la organización para hacerlo con la responsabilidad para servir al país pero está claro que no somos pues un conjunto de monjitas de la caridad para estar siempre haciéndonos a un lado y dando lugar y respaldo a otros nosotros creemos que mediante el poder mediante el gobierno se puede transformar este país nosotros tenemos un programa para transformar este país de manera seria honesta transparente y fundamentalmente productiva y por eso creemos que Samuel debería ser un candidato eso lo trataremos de hacer en el curso de los próximos días conversando con varias fuerzas políticas con resto de las fuerzas políticas la asamblea de hoy ha definido darle respaldo a Samuel Dora Medina para su candidatura pero también le ha dado poder a la a la dirección nacional del partido para que mediante una negociación logremos participar con alianzas o solos que tenerá de la negociación en las próximas elecciones y nuestra prioridad es que Samuel Dora Medina sea candidato a la presidencia además de don Samuel Dora Medina ¿qué otros actores políticos de unidad nacional podrían ser potenciales candidatos? Luis Revilla por ahí bueno Luis Revilla es de otro partido político nosotros tenemos el orgullo tenemos una joya de mujer una joya de mujer aymara de 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 el alto que es Soledad Chapetón una alcaldesa del alto ella ella para nosotros también es una y seguramente una persona es un protagonista importante de la política de hoy y será de la política de mañana es decir si no se logran alianzas con otros frentes políticos otros actores políticos que no sean de unidad nacional ¿es posible que veamos un binomio hombre-mujer Samuel Doria Medina y Soledad Chapetón? yo creo que en política todo es posible en Bania tú estás cubriendo política hace mucho tiempo y creo que todos los que estamos en política siempre hemos visto que la política da pues varias sorpresas pero nosotros creemos que hay que hacer un proyecto unitario no creemos que la unidad nacional debe ir sola porque el país está esperando los políticos un desprendimiento importante para darle certidumbre a su futuro entonces creemos que vamos a lograr generar un proyecto mucho más amplio que nos permita participar comunidad nacional y esperemos que a la cabeza de Samuel Doria Medina ¿con quiénes más tienen acercamientos? ¿con qué actores políticos por favor? Bania hemos conversado pues con Tutu Quiroga hemos conversado con Carlos Mesa se ha conversado con gente de Camacho y de Pumari se ha conversado con gente de los demócratas con gente del gobierno de Yanine con gente del doctor es decir con cívicos estamos conversando con todos porque creo que la responsabilidad de construir un futuro para los bolivianos es una responsabilidad de todos donde sin lugar a dudas unidad nacional es la participación de lograr un proyecto unitario Reiteremos por favor señor Moscoso ¿hasta cuándo ya tendríamos justamente esta determinación de unidad nacional y estos acercamientos con otros actores políticos? Tomando en cuenta también los plazos ¿no es cierto que son fatales? los plazos son fatales pero yo no sé si es cultura de todos los bolivianos o solo de los políticos pero bueno el tema es que al filo seguramente los plazos tendremos respuestas mucho más contundentes y más claras creo que el plazo fatal es el viernes y esperemos que en el curso de estos días las negociaciones las conversaciones las reflexiones den curso a este proyecto unitario del que el pueblo espera y del cual la unidad nacional pretende conformar muy bien le agradezco mucho señor Roberto Moscoso por este contacto y lo que usted ha dicho y cierro con eso unidad nacional sí o sí va a estas elecciones Samuel Doria Medina tiene el apoyo de esta fuerza política muchas gracias nuevamente buenas noches cerramos el contacto un día muchísimas gracias buenas noches y Hoy han iniciado las inscripciones escolares en todo el país. Sin embargo, y preste atención, el Magisterio Urbano no garantiza el inicio de las labores educativas este próximo 3 de febrero. Desde tempranas horas, afanados, los padres de familia acudieron a las unidades educativas portando la documentación requisito para inscribir a sus hijos. El plantel administrativo organizó la hermenéutica de inscripción para la gestión. Estamos atendiendo hoy las inscripciones a los primeros cursos de secundaria, conforme las estadísticas que nos han hecho el año pasado los técnicos de la dirección distrital de la PAS II y la departamental. Los padres, en filas ordenadas, esperaban su turno para cumplir con la inscripción. En algunos casos, por el prestigio, otros por la tradición familiar y también quienes por la cercanía con el domicilio eligieron la unidad educativa. Ya teníamos también mi hija que estaba aquí y ahí automáticamente su hermanita ya está aquí. ¿Cuál es un gran prestigio? Sí, un buen colegio. Particularmente no, porque soy ex alumna del colegio y bueno, nos han dado prioridad a la escuela argentina. Hoy colegio está su hermana mayor. Ah, ya, ¿van a los hermanos? Los hermanos no están. Durante toda la semana se vivirán las inscripciones acorde a los días específicos por grado académico. A la par, desde el Ministerio de Educación se informó que determinaron el incremento del 2% en las pensiones para las unidades educativas privadas. Y a ver, muchos nos preguntamos por qué no estaría garantizado justamente el inicio de las labores educativas este próximo 3 de febrero, como se había anticipado. Y hoy estoy justamente con el profesor Ludvín Salazar, quien es Ejecutivo Nacional de los Maestros Urbanos de Bolivia. Y también con el profesor Patricio Molina, también Ejecutivo del Magisterio Urbano. Bienvenidos a ambos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vani. Un saludo cordial. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vani. Gracias por el espacio. A ver, le expliquemos a los papás principalmente, ¿no? ¿Por qué no estarían garantizados el inicio de las clases? ¿Qué pasó? Bueno, primero van a informarte de que nosotros, como representantes de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, obedecemos a mandato de los maestros urbanos de Bolivia, a esos 120.000 o 130.000 maestros que representamos a nivel nacional. Hemos trabajado la resolución 01 quebrado 2019 en una instancia orgánica que fue en Santa Cruz de la Sierra, donde los maestros de base plantearon las demandas de modificación a la resolución 01 quebrado 2020 para esta gestión. La resolución 01 quebrado 2020 es la norma que norma todo el proceso administrativo y de gestión de todas las unidades educativas. En ese entendido, es elemental el tema de la aplicación de esta normativa porque somos maestros, directores, secretarios administrativos que aplican las normativas en cada una de las unidades educativas y establecimientos educativos. En ese entendido, hemos planteado a la ministra, ya en una reunión, nuestro pliego petitorio referente a la 01 y hemos tenido avances positivos, pero también hemos tenido, de cierta manera, cuestiones negativas. Por ejemplo, dentro de los avances positivos nosotros resaltamos de que haya aceptado la ministra de que se vuelva sistema trimestral. Hasta el año pasado el sistema era bimestral, o sea, cada dos meses el maestro tenía que planificar para dos meses hacer un proceso de evaluación y se convertía en una actividad burocrática y de escritorio para el maestro, en este caso. Y no le dedicaba tiempo, en este caso, a la hora pedagógica y al avance curricular de los conocimientos científicos que necesitan los estudiantes para tener una educación de calidad. En ese entendido, además del magisterio era clara. Necesitamos más tiempo de horas pedagógicas para poder trabajar los contenidos científicos y con la evaluación y la planeación bimestral no teníamos. Entonces, la ministra en esta oportunidad acepta el pedido del magisterio de que volvamos al sistema trimestral y hemos vuelto ya al sistema trimestral. Pero también se va a tener que evaluar bajo el sistema trimestral igualmente. Y ahí, por ejemplo, hay un compromiso de trabajar en una mesa técnica para poder pronunciar el debate en el tema del sistema de evaluación de los procesos curriculares. Pero además, otro avance significativo que nosotros podemos visibilizar es el tema de que en el nivel primario, el año pasado, se promediaba el promedio de los estudiantes. Por ejemplo, si un estudiante X se aplazaba en lenguaje o matemática, pero la sumatoria de la más materia le daba para que el estudiante pueda tener un promedio arriba de 51, el estudiante pasaba. Hoy nosotros hemos pedido de que no se promedie en el nivel primario. Que sea por materia. Que sea por materia individualizada, porque cada una de las materias son científicas y son tan importantes para que el estudiante tenga una formación integral dentro del avance de los contenidos. Con ese sistema, perdón que le corte, con ese sistema, ¿no se daba la importancia que merecían otro tipo de materias, por ejemplo? Evidentemente. Es más, había estudiantes que en este caso se dedicaban más a educación física, a otras áreas técnicas, y dejaban de lado las áreas científicas. Hay una importancia en el caso de lenguaje, en el caso de matemática. Evidentemente todas son importantes, pero nosotros creemos que cada una de las áreas son tan importantes y que el promediar, en este caso el promedio del estudiante a nivel primario, estábamos haciendo un daño en este caso al estudiante, y evidentemente era un retroceso en el tema de la calidad educativa. En este caso, la 01 sale la implementación y se elimina el tema de la promediación. Otro elemento importante que vemos es el tema del fraccionamiento de ítems. Por ejemplo, en la gestión anterior no se podían fragmentar ciertos ítems. Y nosotros siempre hemos peleado por el reglamento del escalafón. Y el maestro, en función de su categoría de los años de servicio, tiene acúmulos de horas. Y como no se podía fraccionar los ítems, en este caso por fallecimiento, por fulgulación, no permitía que los maestros tengan acúmulos de horas. Había maestros que estaban al mérito y con 88 horas. Sus salarios se mantienen en un congelamiento de salario. Entonces, hoy se van a poder fraccionar ciertos ítems sin perder evidentemente el ítem. Son avances que vemos positivos nosotros desde el enfoque que analizamos y la demanda que hemos planteado. Pero también hay temas que hemos planteado y que en el acuerdo han aceptado, pero al momento que ya publican, no se ha cumplido. A ver, ahora me va a decir cuáles son, y me imagino que uno de estos es el tema de la norma, ¿no? La ley, Abelino Ciñani. Ustedes han tenido muchas dificultades con esta norma. ¿Qué están pidiendo? ¿Su abrogación o modificación? Nos gustaría, nos gustaría que se abrogue porque creemos que es una ley que ha hecho harto daño a la calidad educativa, pero también nosotros pisamos tierra, es un gobierno de transición. Pero sí estamos seguros que este gobierno tiene la capacidad, le falta la decisión política de corregir aquellas normas de menor rango que nos ayuden a fortalecer en el marco de esta ley a tener una buena calidad educativa. Bueno, nosotros habíamos criticado mucho al anterior gobierno el tema del racionamiento económico que hizo para la cuestión de ítems. Del famoso reordenamiento que hacía, de ahí mismo sacaba la correa para enmendar la demanda de ítems. O sea, jugaba con el salario del maestro, jugaba con la estabilidad del maestro. Teníamos la esperanza de que esta gestión se pueda corregir esta política totalmente negativa y nociva para el maestro, pero se ratifica en hacer uno este plan de reordenamiento. Es más, por ejemplo, hay un artículo en el que habla que para poder desdoblar un nuevo paralelo se necesitan 23 estudiantes al margen de los 30 exigidos como máximo. O sea, un aula va a tener que tener 53 estudiantes recién para dividirse en dos. ¿Es posible trabajar? No es imposible. Nosotros como demanda del magisterio tenemos, nuestra demanda es clara y la vamos a ratificar con este, con el próximo gobierno hasta que se nos cumpla 20 estudiantes por maestro por aula. Pero, ¿consideran ustedes que eso va a ser factible este año? Tomando en cuenta los días ya que nos quedan para el inicio de clases, ¿qué pasaría con el resto de los estudiantes? Es cuestión de presupuesto, maestros existen. Es cuestión de presupuesto y de voluntad política. Nosotros felicitamos, por ejemplo, que en la semana pasada se haya aprobado el gasto del 10% del Tesoro General de la Nación en salud. Es una política que hay que aplaudir desde cualquier punto de vista. Y educación también es una de las supremas funciones del Estado, que también nos gustaría que haya una decisión política a ese nivel. ¿Por qué? No solamente es el tema de ítems, el tema de equipamiento, el tema de la consolidación del proyecto del Bachillerato Técnico Humanístico, que no se ha podido consolidar porque se le ha delegado responsabilidades a gobiernos municipales que están muriendo de hambre. Aquí tiene que haber una decisión política estatal para apuntar esos temas estructurales que sí ayudarían a una calidad educativa. El maestro, sin aulas adecuadas y sin equipamiento adecuado en el marco de sus especialidades, tiene que hacer malabarismo para poder educar. Es decir, me está diciendo que no se ha hecho mucho por la educación. La ministra el otro día lo dijo. La educación está por los suelos. ¿Es así? En realidad hay que hacer un análisis profundo de la ley 070. Nosotros tenemos instancias orgánicas. El último ampliado que hemos tenido en la ciudad de La Paz hace una semana atrás ha planteado el ampliado nacional de que el Magisterio Nacional empiece a trabajar en una propuesta pedagógica educativa. Una propuesta que nazca desde los maestros, desde los conocimientos de los maestros y que los maestros definamos al estudiante que queremos formar y al tipo de sociedad que queremos tener. O sea, definir al sujeto histórico de la sociedad boliviana. Porque dentro del ámbito educativo está el ámbito cultural. O sea, un país sin educación es un país atrasado. Es un país subdesarrollado. La educación es el pilar fundamental para el desarrollo cultural, científico y progreso de todos los países. Y Bolivia es una excepción. Y es por eso que nosotros, de forma muy categórica y tácita, en el anterior gobierno hemos planteado el tema del presupuesto de educación. Y no vamos a dejar plantearlo acá en este escenario, por más que sea un gobierno de tradición, de plantear el tema del presupuesto de educación. Porque el presupuesto de educación es el pilar fundamental para que haya el avance científico y el avance en el ámbito académico de infraestructura. Y aquí parte por un principio básico. Que los tres estamentos gubernamentales trabajen y puedan trabajar en un plan nacional de desarrollo educativo. O sea, que los gobiernos municipales asuman con responsabilidad el rol municipal que tienen los gobiernos departamentales y el gobierno nacional. Profesor Molina, ahora, han habido muchas quejas porque hay algunos estudiantes, por no decir todos, que salen ya a las universidades y no están realmente preparados. ¿Qué está fallando? Hay un tema muy importante, lo que abordábamos al principio. La malla curricular, del nivel inicial, primario y secundario, entre esos tres subsistemas, tienen una relación. Tienen una relación en el marco de los principios de la cosmovisión misma que plantea la ley 070. Pero hay un divorcio con los perfiles que requiere cada especialidad y cada carrera en las universidades. Es un trabajo que no se lo ha hecho. En estos últimos, en estos 13 años, nunca ha habido ese trabajo en el que se pueda articular y dar armonía a los contenidos que se dan en los colegios y que se deben armonizar con las universidades. Aquí hay un compromiso que tiene que nacer en el marco de las autoridades de las universidades con el Ministerio de Educación. Y este año sí se puede revisar la malla curricular. La malla curricular, estamos hablando de la amalgama de contenidos que se imparten en cada especialidad en el colegio. Creo que, y al margen de eso, se tiene que trabajar en el reglamento de evaluación. Aquí nos paramos muy fuerte. El reglamento de evaluación de las anteriores gestiones era muy permisivo. Era muy... requería el mínimo de esfuerzo para aprobar. El mínimo de esfuerzo para aprobar de parte del estudiante. Y ahí no es un tema del maestro. Es un tema porque está normado, está reglamentado y no nos queda más que seguir esos lineamientos. Y da la casualidad que hay un principio elemental. La escuela debe formar para la vida, para desenvolverse en la sociedad. Pero pasa que la sociedad cada vez es más hostil y más dura, te exige más. Entonces, el reglamento de evaluación que se trabaje tiene que estar enmarcado a recuperar sus principios. Son varios puntos los que se tendrían que modificar, ¿no?, para tener una educación óptima. Para cerrar, por favor, brevemente, profesor Salazar. ¿Qué aspectos se tendrían que modificar y tomar en cuenta para que ustedes sí garanticen el inicio de clases este 3 de febrero? Concretamente, por favor. Casualmente, Bania, tenemos ya una convocatoria, tenemos agendado una reunión con la ministra de Educación, casualmente el día viernes. El día jueves, este día jueves, tenemos un ampliado nacional. Producto del ampliado nacional, seguramente van a salir las demandas restantes para poder tratar el día viernes con la ministra. En función de lo que determinemos en el ampliado nacional y lo que avancemos con la ministra, se estaría garantizando el inicio de las labores escolares o no garantizando el inicio de las labores escolares. Tenemos varios temas que tratar. Uno, los temas irresueltos de la 01 y que, de cierta manera, tendría que el ministerio aceptar las demandas del magisterio y plantear algunas adendas, modificaciones, a través de instructivas resoluciones para poder enmendar el tema de la 01. Otros temas, tenemos ciertas normativas que han sido nocivas para los maestros. El decreto supremo 1302, 1320. Tenemos incluso una instructiva que sacaron en el 2015, estaba el viceministro Fonsequiroz, donde a simple error del maestro le sancionan con cinco días de descuentos más un memorándum de llamada de atención. A simple pequeño error, en este caso, de taipeo, de un cero, de un uno, etc. Entonces, son varias normativas nocivas que van en contra del derecho fundamental que tiene el maestro y que deben ser tratadas y resueltas en este gobierno transitorio. Tomando en cuenta que, más allá de que sea un gobierno transitorio, son plantamientos que estamos haciendo de carácter administrativo. O sea, que solamente va a pasar por una voluntad política para poder resolver estos temitas que no han sido resueltos y que necesitan ser resueltos por una voluntad política. Pero, además, el tema, está pendiente el tema de las horas de física química. Y fíjense que ha habido un engaño en Garrafal del antiguo ministerio del ministro Roberto Aguilar. O sea, en la 01-2019 se separa la área de física química, nos incrementan cuatro horas en física, cuatro horas en química, pero todo año el profesor la ha trabajado gratis, no la han pagado. Y es una demanda que tenemos, y vamos a tener que plantear el día viernes, por más que sea transitorio el gobierno, va a tener que resolver el tema de las cuatro horas de física, cuatro horas de física, que la han trabajado todo el año gratis los profesores y que deben ser canceladas. Hay demandas que seguramente se van a atender a corto plazo, otras a largo plazo, y eso lo entendemos. El objetivo acá es que se pongan de acuerdo porque tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, merecen, tienen el derecho a la educación y no pueden ser perjudicados. Lógicamente entendemos sus demandas. Gracias por haber venido. Que les vaya muy bien. Gracias, Osvenida. Que le vaya muy bien. Esperemos que el viernes haya soluciones, por favor. Seguramente. Hay más. Y antes de mandarle a una pausa, queremos a usted también invitarle a que sea parte de este sondeo. Preste atención. Esta es la pregunta que le hacemos a través de nuestras redes sociales. ¿Qué opina usted sobre el binomio del MAS, Arce Choquehuanca? Comience usted a participar a través de las redes sociales. Puede apoyar o no hacerlo también a este binomio. Reitero, ¿qué opina usted sobre el binomio del MAS, Arce Choquehuanca? Es momento de participar a través de nuestras redes sociales en Hora 23. Hay alerta en todo el país a raíz del dengue, pero en una zona que está afectando con mayor intensidad es el departamento de Santa Cruz. Estamos hablando de seis personas que ya habrían perdido la vida. Hoy hablamos de este tema. La epidemia del dengue continúa cobrando vidas. Según los laboratorios del CENETROC, seis personas fallecieron estos últimos días con sospechas de dengue. Lamentablemente, a la fecha ya tenemos seis fallecidos que están como caso confirmado de dengue de manera laboratorial. Es decir, que han fallecido y en sus organismos existía la presencia del virus dengue. Necesitamos a partir de esta media semana el resultado del comité científico que nos indicará si las muertes han sido provocadas por complicaciones esperadas de la enfermedad dengue, que ya es mortal como hemos indicado. El CEDES tiene planificado realizar una gran minga este próximo 2 de febrero con el apoyo de diferentes instituciones, ya que los casos positivos continúan en ascenso. Hemos cerrado el fin de semana, lamentando 262 casos confirmados de pacientes con dengue en lo que va ya del año. Por eso es que se han iniciado, sin escatimar recursos, todas las medidas que están a la mano. Entre ellas, insistimos para poder conseguir que en la próxima minga departamental del 2 de febrero podamos ayudar hasta esa fecha a bajar considerablemente la cantidad de criaderos en el departamento, criaderos de mosquitos, aedos, aegypti. En horas de la mañana, diferentes brigadas de la alcaldía y también de la gobernación realizaron destrucción de criaderos y fumigaciones en algunos distritos. Y hay preocupación en Santa Cruz. Las autoridades, la misma población, ¿qué se está haciendo al respecto? Y vamos a conversar con el doctor Roberto Torres, quien es gerente de la unidad de epidemiología del CEDES Santa Cruz. Le doy la cordial bienvenida. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Vani. Aquí estamos a disposición para actualizar el curso de la epidemia en el departamento de Santa Cruz. ¿Qué tipo de dengue es, por favor, el que más se está afectando? El tipo de serotipo que está circulando es el serotipo 1, que es más del 99%, porque solamente había un caso de dengue serotipo 2. Pero eso demuestra que sí están circulando los dos serotipos, pero en gran mayoría serotipo 1. Sin embargo, la diferencia entre el serotipo 1 y 2, y en general entre los cuatro serotipos, se dice y se ha visto en la experiencia que el dengue serotipo 2 es el más virulento, el que más casos graves y fatales produce. Actualmente, ¿cuántas personas están con dengue y también cuántas personas tienen los síntomas si están siendo evaluados? Bueno, hasta el momento en lo que va del año se han confirmado 262 casos, de los cuales 161 pertenecen al municipio de Santa Cruz de la Sierra, y el resto en menor proporción, siendo afectados con mayor cantidad de casos, la guardia, el torno, San Julián y Chilo, y guardias que son los más afectados. De estos 262 casos confirmados de dengue, se ha tenido lamentablemente 6 fallecidos y todos de sexo femenino, 4 menores de 13 años, había una de 13 años, otra de 9, otra de 8 y otra de 2 años, que 2 de las niñas, de los 6 muertos, de los 6 muertes, son del municipio de Santa Cruz de la Sierra y 4 son de municipios de las provincias. Qué lamentable de verdad esta información, todas son mujeres, doctor. Sí, bueno, realmente estamos viendo como ya la Organización Panamericana de la Salud lo manifestó el año pasado, estamos viendo una epidemia cíclica, porque este tipo de epidemias así duras y explosivas ocurre cada 10 años, y para el caso nuestro, evidentemente nuestra primera epidemia fuerte fue en el 2009, con más de 61 mil casos y más de 4 mil casos confirmados y 15 fallecidos. En el 2011 tuvimos otra gran epidemia, a dengue serotipo 2, que con 31 mil casos produjo 31 muertes, y en el 2012 continuó con serotipo 2 y produciéndose también como 29 mil casos. A partir de esa fecha fue reduciéndose y en los últimos años, al menos en los últimos 4 años prácticamente no habíamos reportado fallecidos en Santa Cruz. Sin embargo, ahora sí nos ha preocupado y nos ocupa esta epidemia que corresponde a esa epidemia llamada cíclica, que el año pasado en el contexto nacional evidentemente produjo 21 fallecidos a nivel nacional en 7 departamentos del país. Entonces estamos ahora nosotros haciendo medidas extremas, primero habíamos declarado alerta naranja, en las últimas semanas del mes de diciembre y la primera semana de enero ya emergencia sanitaria por esta gran epidemia, a fin de extremar las medidas de prevención y control de esta epidemia. Cuando ya se declara una epidemia, doctor, ¿qué procesos se siguen? ¿Qué se debe hacer, por favor? Bueno, aparte de haber hecho la declaración, nosotros estamos con la declaración de emergencia aplicando lo que se llama la eje dengue o eje armovirosis, quiere decir estrategia de gestión integrada del control de los armovirus, en este caso del dengue, chikungunya y zika. Esas estrategias están compuestas por, primero, la atención al paciente para garantizar en forma gratuita la atención en todo el sistema público de salud en los tres niveles de atención para asegurar que los pacientes sean bien atendidos. La segunda estrategia es el control entomológico a través de vigilancia entomológica y saber el índice de infestación de mosquitos y el control del vector a través de campañas de eliminación y destrucción de criaderos de mosquitos en los diferentes hogares, ya sean municipios y, además, comunidades. Entonces, el control de mosquitos en la fase larvaria y el control de mosquitos en fase adulta a través de la fumigación y también la aplicación de biolarvisidas en los diferentes recipientes que no se pueden eliminar. Esta acción de control de criaderos se está haciendo a través de diferentes campañas barriales o a través de mingas, que aquí lo llamamos mingas barriales, distritales, municipales y estamos en plena organización para hacer una gran minga general el 2 de febrero. Entonces, estamos en ese trabajo. La otra estrategia es la vigilancia epidemiológica para ver cómo se está comportando la enfermedad en el tiempo y esta vigilancia epidemiológica nos está mostrando que está en la curva de ascenso en este momento, siguen subiendo los casos semana tras semana y estamos viendo que los más afectados con casos graves están siendo los niños menores de 10 años, que es lo que ha ocurrido a nivel también americano. El año pasado, la Organización Panamericana de Salud habló de que la epidemia que está ocurriendo desde México, Honduras, Colombia, Brasil y otros países centroamericanos del Caribe y la epidemia fue en niños también más frecuente, en menores de 10 años, que es lo mismo que está pasando en Bolivia y en Santa Cruz. Ahora también es responsabilidad de la propia gente, ¿no?, de la población, hacer las limpiezas en sus hogares, no exponerse, pero por otro lado, los síntomas, doctor, son muy importantes para que acudan de manera temprana, pronta hasta los hospitales. Efectivamente, en la atención oportuna está la salvación de la vida, digamos. Desde el primer momento en que el paciente presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, malestar general, manchas rojas en el cuerpo, inmediatamente debe ir al centro de salud más cercano a su domicilio para ser atendido gratuitamente y de esta manera evitar que llegue a complicaciones. Cuando digo que debe hacer la atención al centro de salud es que desde el primer día de la enfermedad hasta el quinto o séptimo día tiene que estar en control diario en ese centro de salud a través además de exámenes de laboratorio para poder detectar si están ocurriendo alteraciones también hemodinámicas para poder referir al paciente el primer, al segundo o al tercer nivel de atención. Y decimos en esta fase no se tiene que automedicar bajo ninguna razón. Para eso tenemos un sistema público que ahora por el sistema único de salud la atención es gratuita y no deben ir a farmacias a comprar medicamentos porque en las farmacias no son médicos y no pueden estar recetando medicamentos que pueden complicar el tema del dengue. Hemos tenido ya casos que han ido a farmacias y les han vendido a veces antiinflamatorios que compliquen el cuadro y pueden producir hemorragias. O incluso han habido pacientes que han recibido inyecciones intramusculares que está contraindicado en el tema del dengue. No se debe colocar inyecciones intramusculares de ningún tipo. De modo que sugerimos y pedimos no ir a farmacias a hacer su automedicación. Vayan primero al centro de salud que es gratuita la atención y luego ya con la receta vayan al médico para hacer un buen tratamiento. Muy importante, doctor Torres, las recomendaciones que usted da y con eso vamos a cerrar esta entrevista. Gracias por el contacto y de verdad es preocupante la situación por la que está atravesando no solo Santa Cruz sino diferentes regiones del país a raíz. Eso fue todo en Hora 23. Como siempre ha sido un placer trabajar para todos ustedes, ingresar a sus hogares. Sí, con este programa que le ofrece una gran variedad. Hemos tenido análisis, hemos tenido un poco de información de lo que está aconteciendo y lo que va a pasar también en esta jornada. Y de esta forma nos despedimos, amigos. Gracias, permiso y buenas noches. Porque aquí no hay más fronteras, esta tierra es toda nuestra tierra.